¡Un saludo a Chuchito! El sonido de mis amores ¡Venga, el sabor dice desde... ¡Tengo Chocos, Tlaxcala! ¡Chocos, Tlaxcala! ¡El tamaño y el sillón! ¡Va aquí, Mocha, Kemi! ¡Va aquí, Milo, el sonido! ¡Renegando de Tlaxcala! ¿Quién es el sabor de la cumbia? ¡Para los pequeños, el colini! ¡Los chicos, suerte! ¡Todo Totuquita, la media! ¡Inalcanzable, el 77 de plus! ¡Caron, el chido! ¡Canzillo, el ternura! ¡Garín, el Popeye! ¡Para el arco! ¡Chispas, el canio! ¡Hoy, mañana y siempre la bacalena! ¡Chuchito, mira, dice! ¡Dice bailando Cholula! ¡Dice el chido, un saludo, Chuchito! ¡Venga, que se escuche con puro procesador! ¡Todos los pelones de la pagocha! ¡Todos dicen traviesos de la lupita! ¡La lupita es copla! ¡Carpeteros de la lupa! ¡Sommeros del barrio! ¡Venga, bailando! ¡Venga, bailando! ¡Niño, leyenda! ¡Sampanchito! ¡La tierra más loca, el perro loco! ¡Tan, tan, tan! ¡Chico, el lechuque! ¡Chico malo! ¡Gottich! ¡Y somos la famosa lucecita! ¡Traviesos de la lucecita! ¡Traviesos de la lucecita! ¡Simson Tubalino! ¡El famoso pelón! ¡La de los cachetes bonitos, carnista Mirelli! ¡La que se quiere apachurrar a la Leonela! ¿No? ¿Todavía no? ¿Sí o no, hijos? ¡Qué bonito dibujo! Jorge Berraco, Luqui ¡Gala, el famoso! ¡Barritano! ¡Un saludo para el ganso y el pollo! ¡La lupita es copla! ¡Y se para! ¡Chula! ¡Rincha el bebo! ¡Tara el Nuri y el güero! ¡Panchito! ¡Para el famoso Cholín en la dan! ¡Oye, Chuchito, veras yo! ¡Tara el Yoncho el yude! ¡El Yoncho en el pequeño exceso! ¡Contigo un sonido! ¡La organización come galletas! ¡Tara el frise! ¡Para el Chico, el Chucho y el Cheva! ¡Ganzo y Sopolsuzzi! ¡Santa Cruz, Guadalupe, Presente! ¡Un saludo especial para Miki TV! ¡Bubulubu! ¡Y la hermosa Miki! ¡Fise! ¡Tres puntos! ¡Para Chico Pepe! ¡Para Cabrero! ¡Adrianchito Montas, Gatis! ¡Tomarse camisa, gallana y siempre! ¡Chuchito Mera! ¡Basamos! ¡Ya llegó Doña Teresa! ¡Ya es Chuchito Mera! ¡Si nos interesa! ¡Un saludo especial para... ¡Colos internacionales traviesos de la Lupita Escocla! ¡Ja, ja, ja! ¡Un saludo! ¡Esta noche! ¡Adrianchito Sacatrán en su trence! ¡Portito Últimos Plus! ¡Talosito! ¡Solos Forever! ¡Vicentoma! ¡La organización Presumidos! ¡Pañazos Presumidos! ¡Los originales! ¡Detrás Calita la Bella! ¡Talosito! ¡Y el Barrio! ¡Talos Barrio 116! ¡Pues algo para... ¡Los hijas faraones de la Magocha! ¡La pequeña Cachorro! ¡Para Rana! ¡Pancha Perro, Pepe, Mari! ¡Para Chucho, Puente, Ruizo! ¡Para Ñañer! ¡Lano, Pato, Yoli! ¡Para Yola y Anchante! ¡Piqui Chiqui de Sani! ¡Dani Junior! ¡Dalco María Presente! ¡Para Nade! ¡Sablito! ¡Para Juanita! ¡Para Issa Tachos! ¡Hasta Texas! ¡Los lunes! ¡Dicen! ¡Qué ojito! ¡Toda la plexi manía! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡En el Cerezo! ¡Maldita 16! ¡Hoy de regreso, señorcito! ¡Abuelo! ¡Para el Pibi, Irmi! ¡Gervar y el Vico! ¡Chuchito Veras de Corazones, amigo! ¡Picarrele Geneno TV! ¡Picarrele Geneno TV! ¡Gallo! 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 Para el famoso Amarra, Kim Pelor, el Gaster y el Corre, para el Cris Conejo, Eli, para Dani y el River Sebas, todas las pañacitas del favor, Patti y Renata, Obonayi, Anita y Ani, para Jessy Lendi, Erika Vanessa, La Pequena de la Luz, Sebas, Las Calitas presentes, Los Niños Ruperos, El Padrino de Padrino Chuchito, y toda la banda, gracias. ¡Gracias!